Música Así lucía la calle Revolución en la colonia Las Culturas, perteneciente a San Luis Mextepec, municipio mexiquense de Sinacantepec. Literalmente se hacía una laguna, literalmente, o sea, era día por día cuando llovía fuerte. Uno pasaba y los niños se tenían que ensuciar lleno de lodo, cuando llovía era ya demasiado a tal grado de que las coladeras no daban abasto y se salían hasta las aguas negras. Entonces toda la gente tenía que estar caminando sobre eso. Música Situación que cambió con la entrega de la primera etapa de pavimentación a base de concreto hidráulico a cargo del alcalde Manuel Vinches Viveros, quien estuvo acompañado por vecinos e integrantes del ayuntamiento. Primeramente, gracias a Dios y al presidente que nos hizo por fin caso, porque en verdad su servidora ya tenía muchos años que habíamos colectado firmas con vecinos, con ayuntamiento y hasta el día de hoy no nos habían hecho caso. Pero hasta el día de hoy, mejor dicho, reitero, ya tenemos pavimento, ya tenemos calle. Esta es una longitud de 250 metros lineales y fueron 1.600 metros cuadrados, lo que se hizo de pavimento de concreto hidráulico con un espesor de aproximadamente 20 centímetros de espesor. Esto le da plusvalía a sus casas, esto ya el tener, ya estos del servicio ya tienen luz, agua y tener una calle pavimentada, pues obviamente le da plusvalía a la vivienda. Autoridades municipales destacaron la importancia de la obra al tratarse de una vialidad que mejora la conectividad de la colonia y en consecuencia, mejora el tránsito vehicular y peatonal. Se han planeado con una visión de conectividad con el municipio. Esta calle es una avenida, es un camino antiguo a San Luis, así se le llama, que viene desde la carretera de Almoloya, que pasa rumbo a Almoloya, pasa por la colonia Cimbrones, abarca la colonia Las Culturas y llega a San Luis. Vamos a continuar con una segunda etapa en la colonia Las Culturas y posteriormente cerraremos con una tercera etapa en la colonia Cimbrones para que finalmente esta avenida dé continuidad hasta la carretera que va hacia Almoloya. El alcalde destacó que estas acciones son muestra de su compromiso para mejorar la vida de los inacantepequenses. Teo Urbana Noticias. Gracias.